En el día de hoy, el día del agricultor, los agricultores de Magarín están de luto. Es lamentable que los agricultores de Magarín hoy en su día estén de luto. ¿Quién es más delincuente? Los que buscamos los proyectos legales sin invadirlo, conjuntamente con las autoridades, con los que se prestaron a hacer esa vagabundería y dejar cantidad de miles de tareas en manos de particulares que son propiedades del entidad soberano, ¿cuáles son los más delincuentes? Lo primero es que sigan la lucha, que sigan la lucha con las dos. Gracias. 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 Gracias.